Cada mañana No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Y era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Viene conmigo, viene Me va a extrañar al despertar en sus paseros Cuando la tarde me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Viene, viene Te va a extrañar Y se dirá Que no habría después de mí Que no se puede vivir así Te va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Y al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y ría Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Y era sencillo pasar el invierno en compañía Viene conmigo, viene Viene conmigo, viene Me va a extrañar al despertar en sus paseros Cuando la tarde me va a extrañar al despertar en sus paseros Cuando la tarde me va a extrañar al despertar en sus paseros Me va a extrañar a su paseros Me va a extrañar al despertar en sus paseros Me va a extrañar, que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me voy a extrañar y seguirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me voy a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me voy a extrañar Me voy a extrañar Gracias Chile hasta pronto Muchas gracias Muchas gracias, gracias Hasta pronto y gracias Gracias